Música Pues vamos llegando al final de nuestro encuentro y queremos compartir con ustedes cuáles van a ser los desafíos para este ciclo escolar. La intención de compartirlos es para que todos vayamos encaminando nuestros esfuerzos hacia esos desafíos. Que veamos que la universidad tiene un plan, un proyecto que ha venido evolucionando y que estamos ahorita en un momento en el que todos tenemos que aplicarnos hacia ciertos objetivos. Así que la intención es que todos sepamos hacia dónde vamos y que caminemos juntos en la consecución de los objetivos que tenemos como institución y que claro, cada escuela y facultad tiene los suyos. Cada dependencia tiene sus objetivos muy concretos y muchos de esos objetivos se van a ir aliando para que los objetivos institucionales se puedan lograr. Muchas gracias, hermano. Pues bueno, el desafío número uno es comenzar la operación del campus virtual La Salle con los programas académicos cuyos reconocimientos de validez oficial hemos recibido, coordinando lo necesario para que a lo largo del ciclo escolar inicie la primera generación de la universidad en línea. Mari Carmen, un desafío muy importante para la universidad. ¿Qué nos puedes comentar de ahí? Gracias. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de que opere ya el campus y con gran alegría comparto con ustedes que pues estamos preparados. esta gestión del campus virtual tiene tres años de estarse iniciando hemos aprendido mucho más de 120 personas hemos trabajado en distintas acciones los comités fueron 10 y agradezco muchísimo a ellos todo este trabajo de día a día, de reuniones, de pensar de imaginarnos un mundo que no tenemos hoy pero que tendremos que llegar a él. Y en ese sentido yo les comento como antecedente que nosotros empezamos con muchísimas preguntas y muy pocas respuestas también nos enfrentamos a los temores de si, de verdad, podremos y por otro lado también de cómo cómo la tradición de la SAI que es el acompañamiento personal que es de cara a cara bueno, todo eso lo tomamos en cuenta para decir, no vamos a perder esta tradición de la SAI del acompañamiento, del cara a cara solamente vamos a usar diferentes medios. ¿Cuál es el estado actual de nuestro trabajo? Pues como les decía somos 10 comités cada uno está en un área tecnológica o en un área administrativa las áreas que conforman la universidad y hemos trabajado en hacer los mismos servicios que se hacen en la presencialidad pero ahora desde la virtualización pensando que nuestro alumno no va a estar aquí no puede ir a caja no puede pedir la firma del maestro no puede entregar el trabajo personalmente y todo eso lo hemos vuelto lo hemos tornado a la tecnología Los programas de posgrado con dos maestrías efectivamente están las inscripciones abiertas tenemos un MBA muy interesante y una maestría en intervención socioeducativa que evidentemente va a ser toda en línea pero nos vamos a mantener en contacto vamos a poder estar en foros con nuestros maestros vamos a poder trabajar con nuestros compañeros hacer co-working en el MBA en fin, no se pierde nada de lo que hoy tiene la presencialidad y al contrario da un plus en cuanto al trabajo de conjunto el campus también mantendrá su oferta informal diplomados, cursos, conferencias, webinarios, certificaciones, etc. de tal manera que haya una amplia oferta de la universidad el campus da se para complementar la oferta especial y para fortalecer la estructura de oferta dentro de la universidad de tal manera que lo que no alcanza la presencialidad lo deberá alcanzar el campus y desde luego continuamos con los servicios de enlaces hoy ya no necesariamente tenemos videoconferencias en salas hoy tenemos aulas virtuales que nos han hecho llegar a prácticamente todas partes del mundo con una interacción cara a cara, inmediata y que podemos aprovechar muchísimo de tal manera que agradezco nuevamente a las autoridades esta gran oportunidad de crear el campus virtual y ahora de operarlo asumimos la responsabilidad como universidad y pues los invito a todos a participar en este gran proyecto Muchas gracias María Carmen Nuestro segundo desafío es promover la divulgación y puesta en marcha del programa rector de investigación, desarrollo, innovación y posgrado así como cumplir el avance programado para el presente año Eduardo, ¿qué nos puedes comentar? Con mucho gusto compartirles que actualmente como resultado del programa rector investigación, desarrollo e innovación 2014-2018 tenemos 23 grupos de investigación, desarrollo e innovación en 48 y bueno, lo que habíamos publicado previamente no es que yo tenga otros datos sino que esta semana algunos grupos tomaron en cuenta las recomendaciones y esto es parte de este crecimiento que tenemos de forma continua tenemos actualmente 42 investigadores que es 5 veces más bueno, tenemos 42 investigadores y 32 en el SNIP que son 5 veces más de lo que había en el 2012 entonces, en este crecimiento lo que nos permite es que tanto el impacto como la calidad de los grupos de investigación que se puede observar en las bases de datos como Scopus donde ha crecido significativamente el número de productos de conocimiento y también las citas de estos productos de conocimiento que obviamente con el apoyo de las autoridades y las nuevas contrataciones estos productos seguirán creciendo y seguiremos teniendo un impacto no solamente en estas bases de datos sino en las asociaciones que toman en cuenta estas bases de datos por ejemplo como el Cuelce Rank en cuanto al nuevo programa rector que fue autorizado por la Junta de Gobierno el 28 de junio del mes pasado el objetivo de este nuevo programa que inicialmente estaban más relacionados a la parte de la infraestructura para poner las bases para poder decir ahora que ya podemos dar el siguiente paso que es más hacia la vinculación que tiene que ver mucho que no lo voy a repetir porque la doctora Julieta Pierre lo dijo de una manera increíble o sea la importancia de vincularnos con los sectores para obviamente poder resolver los problemas el nuevo objetivo de este programa rector para la investigación de desarrollo innovación social y el posgrado 2019-2025 tiene el objetivo de orientar definir y organizar todas las acciones estratégicas que estén de acuerdo a nuestra misión y visión institucionales y que nos permitan generar los conocimientos las tecnologías los ambientes necesarios para promover tanto la innovación como el desarrollo científico tecnológico y humanista así para consolidar esta oferta de posgrados tanto profesionalizante como científico de calidad a través de la formación integral de profesionales emprendedores y que podamos consolidar expertos con una visión que debe ser transdisciplinaria para que realmente resolvamos los problemas que se tienen a nivel nacional e internacional obviamente que sea sostenible para que esto tenga un crecimiento en el largo plazo y de responsabilidad social tenemos seis líneas estratégicas la primera obviamente que sea un detonador de la transformación social seguimos con la parte de gestión y evaluación tanto como fortalecimiento y de igual forma tomando como base lo que comentó la doctora Julieta Fierro hay que hacer esto una parte de difusión y cultura que esté permeada en toda la universidad el financiamiento en la infraestructura bueno hace un momento ya platicaron del centro de investigación que va a ser parte de aguas en historia institucional de lo que va a ser la investigación en el futuro y por último ya con lo que se hizo del 2014 al 2018 la vinculación va a tener una perspectiva mucho más clara y obviamente por consecuencia la internacionalización y la sostenibilidad el programa rector ya como documento será distribuido en el mes de octubre tanto en su versión empresa como en el estado muchas gracias muchas gracias Eduardo qué maravilla que se vaya a generar esta vinculación y que se divulgue la ciencia el conocimiento la investigación de estas maneras innovadoras gracias Eduardo como tercer desafío tenemos efectuar el trabajo de soporte requerido para ingresar dos posgrados más al programa nacional de posgrados de calidad del CONACI Jorge una vez más es un logro que implica una mejora unas nuevas alternativas o mejorar las alternativas que la universidad proporciona a sus estudiantes qué nos puedes mencionar al respecto como podemos ver el programa nacional de posgrados de calidad tiene diferentes niveles cuatro de ellos reciente creación en desarrollo consolidado y competencia internacional nosotros pretendemos continuar con la excelencia académica que la universidad ha mantenido ya también incluyendo los posgrados en este sentido hemos trabajado ya en el PNPC con modalidades que van orientadas principalmente a las especialidades médicas con ello tenemos lo que al día de hoy nos ha podido autorizar en este proceso acreditación del programa nacional de posgrados de calidad la especialidad médica en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello radiología imagen y cirugía general esas tres contamos ya con el PNPC y están dentro del programa con los beneficios que esto implica y el compromiso ahora es ir también a otros campos de la ciencia y de la investigación científica y en este sentido estamos ingresando con la maestría en gobernanza y estrategias internacionales adscritas a la facultad de derecho y los tres doctorados en ciencias jurídicas administración y en educación por parte de la dirección de posgrado investigación es el compromiso para el próximo ciclo muchas gracias Jorge importante que no nada más tengamos excelencia académica en las licenciaturas sino también que ahora se está extendiendo y propagando cada vez más en la parte de los posgrados iniciar la operación del programa de liderazgo estudiantil lo que implica la definición metodológica y de gestión del plan de vida estudiantil así como la implementación y desarrollo de los programas para la formación y liderazgo de los estudiantes hermano Roberto que nos puedes platicar rapidísimamente les comento como ustedes saben el PDI al 2025 ya contempla el plan de vida y desarrollo del estudiante como un medio para propiciar la autogestión de los alumnos a lo largo de su trayectoria universitaria con una visión de futuro de esta manera lo que pretendemos es que a través de este programa de liderazgo estudiantil el programa de vida estudiantil sea un conjunto de actividades programas talleres materiales prácticas que ayuden efectivamente a nuestros estudiantes a construir su propio itinerario formativo esto creado y vivido en acompañamiento para que logren experimentar una vida plena integral y con alto compromiso social uno de los componentes esenciales de este plan de vida estudiantil pues es el liderazgo el liderazgo es todo lo que vemos en el banner de este lado significa identidad sinergia acción participativa no es un liderazgo individualista sino comunitario responsable participativo y en concreto lo que queremos alcanzar durante este ciclo escolar es tener formalizado el plan de liderazgo el programa de liderazgo lazayista un programa de acompañamiento líderes con valor que va a desarrollar numerosas actividades a lo largo de este ciclo y desde luego consolidar el centro de liderazgo estudiantil que ya deja de llamarse casa del estudiante y ahora es centro de liderazgo estudiantil muchas gracias hermano roberto pues que gran noticia para la comunidad que se vaya a concretar el plan de vida estudiantil y que gran noticia para nuestros estudiantes que se trabaje liderazgo de forma tan tan decidida muchísimas gracias el quinto desafío construir la infraestructura necesaria para iniciar la operación de la licenciatura en medicina dental ampliar las instalaciones de la facultad de ciencias químicas y de la casa de convivencia de Tetela Iván creo que esto definitivamente será algo muy importante para la universidad que nos puedes comentar al respecto gracias Oscar buenos días sin duda este desafío representa una vez más un esfuerzo significativo no solo de la parte de infraestructura sino de todas las áreas con las que tenemos que interactuar para poder hacer que este tipo de infraestructura sea funcional y útil y pueda potencializar a nuestros jóvenes particularmente estos desafíos tienen tres áreas donde estarán desarrollando uno de ellos es en la unidad Santa Teresa medicina dental en la unidad condesa tendremos la ampliación para la facultad de ciencias químicas y en casa Tetela tendremos la ampliación del espacio de los dormitorios en suma representan cuatro mil metros cuadrados dos mil cuatrocientos de ellos serán para espacios académicos y mil trescientos para espacios de convivencia esto forma parte del desarrollo del plan maestro de infraestructura física al dos mil treinta de la universidad y busca potencializar todos los predios y espacios que hoy tenemos para la parte de ciencias químicas la ampliación actualmente en el edificio 3A que así se llama cuenta con seis aulas y un área administrativa estaremos desarrollándoles un predio con dos mil ciento treinta metros cuadrados en seis niveles entregándoles quince aulas un área administrativa una sala de maestros un espacio de colaboración y convivencia una terraza que se encontrará hasta arriba pero con un área también de convivencia una concesión también de alimentos y en todos nuestros proyectos ya lo comentaron es una línea importante la accesibilidad y la sustentabilidad el edificio estará comunicado con un elevador para veintiún personas y este edificio estará utilizando el agua fluvial y el consumo inteligente en materia de luz y de agua para la parte de medicina dental ahí lo que vamos a hacer es potencializar los espacios ya existentes de los laboratorios que tenemos de física y biología los podemos utilizar también para la parte de medicina dental además estaremos desarrollando tres nuevos laboratorios en compañía también de las autoridades de la facultad esto se desarrollará en el área donde está en el primer nivel de la licenciatura para Casa Tetela los que ubiquen donde está la cancha de básquetbol ahí junto a ella estamos desarrollando ya un complejo de 41 nuevas habitaciones que estará repartida en tres niveles que en suma representan 1345 metros cuadrados además tendremos un salón de usos múltiples y el acceso a habitaciones y al Zoom también tendrá completa accesibilidad con esto tendremos ya tres Zooms en Casa Tetela y 105 habitaciones además también está ya considerada tecnología de sustentabilidad para el tratamiento de agua y para el uso de celdas solares en la infraestructura gracias Iván, muchas gracias pues bueno podemos ver cómo se da seguimiento al plan maestro de infraestructura y este desafío pondrá a disposición de la comunidad nuevos espacios que traen la parte de accesibilidad y la parte de sustentabilidad muy marcadas para el diseño y la construcción de los mismos son 4000 metros cuadrados adicionales que la comunidad tendrá para poder cumplir con sus funciones gracias y nuestro sexto desafío es duplicar la inversión en tecnología para contar en el plazo de un año con tecnología de última generación para favorecer los procesos de aprendizaje enseñanza de nuestra comunidad universitaria Leonardo ¿qué nos cuentas de esto? Muy buen día a todos el día de hoy la rectoría nos plantea un desafío que nos entusiasma y nos da la oportunidad de atender de manera más oportuna los requerimientos de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje para cumplirlo lo primero que tuvimos que definir fueron cuáles son los criterios que vamos a considerar para identificar la mejor manera de llevar a feliz puerto esta encomienda de tal suerte que tenemos las necesidades institucionales el crecimiento de los servicios de TI la reducción de la obsolescencia y la alineación con el plan tecnológico una vez definidos estos criterios establecemos los elementos tecnológicos que intervienen directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que son en los que nos vamos a concentrar primeramente la infraestructura los recursos necesarios para que tanto docentes como alumnos accedan a dispositivos tecnológicos que les faciliten sus tareas cotidianas equipos de escritorio laptops tabletas pantallas interactivas cualquier dispositivo que sirva de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje actualmente los más usados por nuestros alumnos son los equipos portátiles sin embargo en los últimos años los dispositivos móviles han registrado un incremento bastante significativo en cuestiones de conectividad el acceso a la red y a internet pone al alcance de los usuarios herramientas para que desarrollen distintas habilidades como buscar información acceder al software materiales en línea así como el uso de plataformas de colaboración y comunicación tenemos hoy en día hasta 8000 dispositivos conectados simultáneamente en contenidos digitales vamos a considerar lo que es el software educativo aplicaciones plataformas y programas de apoyo que se enfocan en materias curriculares que tienen que ver con el aprendizaje la instrucción suplementaria actividades pedagógicas actividades de seguimiento etcétera como tal en función de estos elementos vamos a tener que definir qué vamos a hacer con esta inversión cuáles serán los beneficios se duplica la inversión como lo dice el desafío y dentro de los principales beneficios reducir la obsolescencia tecnológica en el equipamiento para los alumnos de actualmente tres años a dos años esto nos va a permitir en cuanto al equipamiento para salas de cómputo servicios de préstamos sistemas de videoproyección etcétera tenerlos cada vez más vigentes por otro lado alcanzar las metas de ancho de banda y de red inalámbrica que tenemos proyectados a hacer en los próximos tres años lo vamos a poder realizar en el año uno esto es un punto muy importante es una de las principales demandas de servicio que se tiene y con las actividades de la academia ya tiene que ser más expedita por último la parte de los contenidos digitales en breve estaremos contactando escuelas y facultades para validar necesidades y requerimientos en cuanto a software ahí tendremos que ser muy específicos en cómo vamos a utilizar esta parte de la inversión pero sabemos qué va a ser para este apoyo nuestra premisa dice que las nuevas tecnologías salgan oportunidades para incrementar los aprendizajes sin embargo sabemos que la infraestructura y la tecnología son necesarios pero no son suficientes me atrevo en este momento a comprometer como institución tendríamos que comprometernos en conjunto con escuelas y facultades buscar maximizar estos beneficios con la inversión con acciones que emanen desde la academia y que incluyan mejorar los materiales educativos a la par de que se mejore esta infraestructura tecnológica capacitar docentes y producir contenidos educativos digitales y crear impacto en habilidades académicas digitales y generales con procesos pedagógicos que guíen el uso de los recursos tecnológicos gracias Leo esto con toda seguridad incrementará la calidad en los servicios tecnológicos es una buena noticia para nuestros estudiantes y para toda la universidad gracias Leo el séptimo desafío es incrementar en 21% la inversión social destinada a las becas favoreciendo a los alumnos con mayor necesidad económica y propiciando un incremento en la matrícula Alejandro ¿qué alcance tiene este desafío? ¿cómo planteamos cumplir con este desafío? Sí, muchas gracias buenas tardes nuevamente para poder explicar cuando estuve platicando con la licenciada Arias acerca de este desafío de cómo podíamos explicarle consideramos importante hablarles del contexto yo les quisiera preguntar y si pudieran levantar la mano ¿quiénes saben todas las opciones de beca y todo lo que invierten? la universidad con claridad lo que se hace actualmente el que lo sepa si puede levantar la mano somos los responsables de las áreas somos los que atendemos a los alumnos somos los que recibimos en primera instancia la petición o en algún sentido la problemática que ellos tienen y no siempre sabemos todo lo que se hace entonces bueno consideramos pertinente hablarles de lo que se hace en estos tres minutos que tenemos y lo primero es comentarles que hay 17 alternativas de beca en la universidad recientemente hicimos una encuesta un estudio y somos de las universidades que más alternativas tenemos de las universidades más reconocidas y estas 17 opciones de beca nos permiten beneficiar a más de 3.400 alumnos del total de nuestros alumnos más de 3.400 tienen algún apoyo esto equivale al 31% de nuestra población y si eso lo convirtiéramos en datos duros en dinero son 135 millones de pesos al año esto si lo también lo reflejamos en becas al 100% son 1.245 evidentemente es muy difícil dar esas becas al 100% pero bueno es lo que equivaldrían y luego la pregunta ¿están bien equilibradas las asignaciones? los porcentajes que ven ahora menciona qué cantidad o qué porcentaje de la población de cada uno de los niveles tiene beca en la preparatoria el 25% en licenciatura el 35% y en los niveles de posgrado el 33% lo siguiente y es un poco para entrar más en el tema ya vimos de qué estamos hablando para dimensionar el porcentaje que está en el desafío pero un elemento importante en el desafío es la parte social y la parte de ayuda a los alumnos que más necesitan esta gráfica que ven ahora es las cinco principales alternativas de beca por las que optan o las que más nos demandan o las que más beneficios se otorgan y les aclaro que las primeras dos que entre ellas rebasan el 40% son becas relativamente recientes pero son becas que ayudan mucho a traer a estudiantes porque pues ya opto por la universidad porque por continuidad tengo un apoyo importante o opto por traer a mi segundo o tercer hijo porque en la universidad tengo un apoyo importante y así en la siguiente de la UNAM que le llamamos es la que se da para los alumnos de la preparatoria la de reconocimiento académico que por su nombre se explica y la última que es la parte de la que me quiero enfocar en la siguiente lámina es la que le llamamos CEPO por convocatoria que como vieron es un 6% de esas 17 alternativas desafortunadamente esta es en la que más nos enfocamos en la necesidad de las personas y hacemos una liga entre su necesidad y su promedio y así es como les asignamos la beca y es en donde principalmente queremos dedicar o una de las principales líneas en donde vamos a aplicar este desafío es en esa ahí ven en el porcentaje ese porcentaje que ven en las diferentes calificaciones es el resultado del estudio socioeconómico de las personas que nos solicitan que ligado a su promedio que tienen es como se les puede asignar pero de estos porcentajes que hacen un 100% con más de 500 solicitudes solamente podemos asignar el 18% entonces es uno de los elementos por eso me pareció importante que lo supieran finalmente en la parte que tiene que ver con con la asignación y lo que es el desafío pues bueno el objetivo como tal ya les enseñé el contexto en el monto es incrementar el 21% es beneficiar a la gente que más necesidad tiene pero también incrementar los alumnos que esto se vuelve una herramienta también que nos permite que los alumnos puedan acceder más a la universidad y bueno también es un objetivo que está dentro del desafío muchas gracias muchas gracias Alejandro este desafío muy importante ya que está muy afinado muy alineado hacia el espíritu de la Salle que es ayudar a los que más necesidades tienen y que también va a tener el beneficio de incrementar nuestra matrícula muchas gracias Alejandro bueno sin duda son siete desafíos que nos van a ayudar a crecer como como universidad y algo que es muy importante subrayar es que pues todos los aquí presentes tenemos que estar comprometidos en el logro de estos desafíos para que este año podamos alcanzar estas metas planteadas muchas gracias les agradecemos gracias